De acuerdo a sus necesidades, muchas mujeres recurren a la compra de pelucas con cabello natural. Sin embargo, en ocasiones se desconocen los cuidados que se les debe dar para alargar su tiempo de duración. El primer cuidado que hay que tener en cuenta es que antes de lavarlas, siempre se debe desenredar el cabello. Es importante tomar en cuenta que los cepillos, para lavarlo y también para desenredar, no tiene que tener bolitas en la punta. Nuevamente repito, para que no se vaya a trabar en la parte de la malla donde va el cabello entretejido. También es importante que nosotros lo desenredemos siempre de la parte baja hacia arriba, no de arriba hacia abajo, porque entonces vamos a alar de donde va tejido el cabello. Y eso no tiene que ser así porque podemos traernos el cabello de encuentro, podemos botar un poquito de cabello. Además, al momento de lavarlas, también se debe hacer con agua tibia y con un champú especial. Parte importante también para el lavado es lavarlo con agua tibia, ponerlo sobre el lavacabeza o sobre donde usted lo lave, sobre su, ya sea en la pila, en el lavamanos, porque no lo meten sobre la ducha. Y no se frota el cuero cabelludo, sino que se pone el champú sobre el cabello y se empieza con el mismo cepillo a traer hacia abajo. No se frota porque ahí es donde va tejido el cabello y ahí se va a enredar el cabello. Solamente se empieza a traer con un cepillo el champú hacia la parte de abajo y de una vez se va desenredando. Después de hacer esto, aclaramos con bastante agua, agua tibia, y luego podemos aplicar el acondicionador. Este acondicionador o mascarilla deben ser altamente nutritivos, ya que como cualquier otro cabello, el de las prótesis está expuesto a las condiciones de clima o agentes que pueden dañarlo y por lo tanto necesita ser hidratado. ¿Cada cuánto tiempo se debe lavar esta peluca? Es recomendado lavarlo si una persona la utiliza a diario, que sea cada semana, y si no la utiliza a diario puede ser cada 10 días para mantener de una manera higiénica la peluca o la prótesis. También es importante, como dijimos, aclararlo después de la mascarilla con bastante agua y aplicar un producto de protección térmica o una proteína que sirva para desenredar el cabello. En este caso es bien importante aplicar todos estos productos para que cuando vengamos a manipular la prótesis no tengamos ningún tipo de enredo ni tengamos que hacer mucha presión para manipularla. Para secar la prótesis es necesario dejarla al natural o secarla con el difusor en los laterales y si se quiere estilizar se deben aplicar productos para proteger de las herramientas térmicas y dejar el nivel de temperatura en el más bajo o estilizar en frío. También es importante guardarla correctamente. Para guardarlas utilizar siempre la base y ponerlas, yo creo que junto al tocador está bien, siempre las mueres en un tocador, ahí pueden estarla viendo, se puede cubrir con algo, lo podemos cubrir con alguna bolsa de papel o con alguna bolsa plástica, pero que respire un poco para que tampoco se vaya a darle un poco de calor. Por eso es una zona caliente, verdad, o si hay una temperatura alta donde vive quien tiene la prótesis, pero sí taparla o cubrirla un poco para que del polvito no llegue y no haya necesidad tampoco de lavarla un poco más frecuente. Pero siempre puede estar en el tocador, porque generalmente usted la está viendo y se la pone y la toma de ahí, pero siempre cubrirla con algo. De hecho podría ser con una capa de las que sirven para aplicar tratamiento o con una capa para ducha y ponerle algunos puntitos para que respire. El tiempo de duración de las prótesis es relativo, dependerá de los cuidados que la persona dé a la peluca, pero en promedio una bien cuidada puede durar hasta cinco años o más. Para De Mujer a Mujer Cada Mañana, Ivón Renderos.